Autoridades de Huracán realizaron la imposición de cofias e insignias a 21 estudiantes de enfermería intercultural de Huracán Extensión Guaslala en el Caribe Norte. Con la imposición de cofias e insignias, ustedes pasan a un nuevo periodo de formación, donde estarán más de cerca con los pacientes a quienes brindarán una atención basada en los principios humanitarios, éticos, y mantendrán el respeto a la identidad cultural de cada uno de sus pacientes, teniendo la comprensión de la sabiduría milenaria, de las prácticas de la medicina tradicional ancestral, la espiritualidad basada en sus cosmovisiones como base principal para la recuperación de la salud. Nos llena de mucha alegría y orgullo. A partir de hoy estarán listos y listas para iniciar sus prácticas hospitalarias, les sintamos a que destaquen por la calidad y el nivel de compromiso en las tareas profesionales. La secretaria académica de Huracán Las Minas explicó el significado de las cofias a las enfermeras. La copia que forma parte del uniforme de la enfermera de color blanco y símbolo de honor que representa discreción, dignidad, respeto, valor, responsabilidad, humildad, honradez, sencillez, servicio a la humanidad y lealtad a la profesión. Por lo que merece el respeto de quien la aporta y debe hacerlo con honra y orgullo. El Ministerio de Salud señaló que seguirán formando a los y las enfermeras en Guaslala. Hoy se comprometieron y es un gran compromiso, porque este compromiso, como dicen, es salvar vidas. Nosotros vamos a jugar con vidas humanas y las vidas humanas son delicadas. Y todo lo que se da como Ministerio de Salud se guarda acá, acá y no se sale nada. A la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, por abrirnos sus puertas a la formación profesional de hombres y mujeres en la carrera de técnico superior de enfermería intercultural. Huracán continúa formando hombres y mujeres que estarán aportando a la recuperación de la salud desde la medicina tradicional y convencional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.